Dios les bendiga a todos los que escuchan palabras de ánimo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Si usted en este día se siente preocupado, se siente con ansiedad, entréguele esa preocupación a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que te puede dar libertad en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, aún en tus emociones y sentimientos. Nadie puede tomar buenas decisiones cuando hay ansiedad y cuando hay preocupación. Pero Dios en un minuto, si tú te propones y le dices Señor me cansé de estar preocupado, toma todas mis preocupaciones, te entrego todas mis ansiedades. Es ahí donde tú vas a ver la gloria de Dios manifestada en ese problema y en esa circunstancia adversa. En Primera de Pedro 5.7 dice así, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14.1 Qué maravilloso que es creer cuando uno pone toda su confianza en Dios, cree en su Hijo y cree también en Dios. Las cosas van a cambiar, van a cambiar radicalmente. No te es con ese problema. Ese problema Dios te lo soluciona rápido. Lo que pasa es que a veces cuando uno está preocupado no puede coordinar bien. Cuando uno está preocupado no puede tomar buenas decisiones, te puedes equivocar y es mejor que vengas rápido, pronto al Señor y le entregues toda esa preocupación. Yo quiero orar por ustedes. Padre Celestial, oro por todos los que tienen ansiedad, por todos los que tienen depresión, por todos los que están preocupados, por todos los problemas que ellos tienen, Señor. Por todas esas situaciones difíciles que ellos no han podido resolver, te las traemos a ti, Señor, en tu nombre, creyendo que todo lo que pidamos en tu nombre sería escuchado, oído y respondido. Lo creemos, Señor, que tú le vas a responder a todos los que están preocupados en este momento. Ayuda a los Padres Celestial, tu palabra es la única que fortalece y se lleva todo problema, toda preocupación de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recibe la paz de Dios y echa toda tu ansiedad y toda tu preocupación sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Amén y Amén. Reciba la paz de Dios.